Los sentidos siempre atentos a todo lo que nos ofrece el mundo, el que se siente, se huele, se saborea, se oye y se ve. Tan ocupados con ello que pueden imposibilitar sentir, oler, saborear, oír y ver todo lo que se escapa a su funcionalidad, pero que unos pocos intuyen. Hoy una película basada en una historia real que nos da cuenta de cómo los sentidos pueden engañarnos. Una semana más en el Callejón de las Maravillas. Gracias esta vez para ver y comentar El milagro de Ana Sullivan del año 1962, dirigida por Arthur Penn. Y para comentarla tenemos con nosotros a miembros del Cine Club Mariana. Javier Espinosa, hola. Hola, ¿qué tal? Arantxa Oteo. Hola, buenas noches, Bensín. Y Javier Tejero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, algunos de ellos son maestros, así que nos van a tener que contar muchas cosas. Creo que no han tenido nunca un caso como el de... Peor, eh. Que te va a ir mirando. Ahora en la ESO, peor, eh. Esta niña sería de matrícula. Bueno, esta película está basada en un caso real, el de Helen Keller y la propia Ana Sullivan, que, bueno, pues fue casi calificado en su época de milagro, de ahí el título en español, que en inglés no es así, es como el trabajo... El hacedor de milagros. Sí, la hacedora de milagros, en el fondo, de milagros, de milagros, claro. Y, bueno, ¿por qué vamos a ver esta maravillosa película, Javier? Pues, sobre todo por ellas dos, están maravillosas. ¿Quiénes son? Que no lo he dicho yo, las actrices. Patty Duke y Amber Bancroft. A Patty Duke la jovencita Helen Keller y a Amber Cove, Ana Sullivan. Y están las dos estupendas, de hecho se llevaron el Oscar ese año las dos. Y es difícil porque cuando vienes a hacer una obra de teatro, a hacer lo mismo en el cine, yo creo que tiene una dificultad añadida, de que te repitas o sea monótono o ya tengas ciertos tics y yo creo que tienen una actuación perfecta las dos. A mí me ha gustado mucho. Arantxa. Sí, la verdad es que la actuación de las dos es fantástica, pero yo creo que la película es muy interesante también, porque, a ver, para empezar, en el momento en que la película y la obra de teatro, que es un poco anterior, se concibió, pues yo creo que a lo mejor no se le daba tanta importancia o la gente no estaba tan concienciada con el tema de las discapacidades o llamémoslo como queramos llamar. Hoy en día parece que todo el mundo está muy metido en esta historia y somos muy respetuosos y admiramos mucho la capacidad de superación de las personas que tienen algún tipo de problema, del tipo que sea físico, psíquico, el que queráis. Y, sin embargo, probablemente en aquella época, pues igual que en la película El ídolo de barro, pues al fin y al cabo el hermano era el tullido, pues aquí tampoco se daba más importancia probablemente a que alguien fuera ciego, cojo, manco, tonto, listo, no sé. Entonces, la verdad es que esta historia de superación probablemente en el momento tuvo que impresionar muchísimo a la gente, pero yo creo que nos sigue impresionando ahora mismo también. Y sobre todo, pues si pensamos en qué momento de verdad ocurrió esto, que estamos hablando del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Entonces, no sé, es una historia tan terrible de superación personal, pero al mismo tiempo de capacidad de inventar un modo de hacer las cosas diferentes y de romper con todo lo que en ese momento era eso, un desprecio o una falta de interés hacia estas personas. Creo que solamente por esa serie de valores que aparecen en la película, aparte de las grandísimas interpretaciones que estoy de acuerdo con Javier en que son estupendas, la película merece mucho la pena. Esta película es obligatoria, obligatoria para padres, profesores, todo aquel que quiera saber cómo hay que educar, esto lo tienen que ver, es decir, ya independientemente de que esté basado en un hecho real, la propia historia que se cuenta de cómo alguien es capaz de poder o querer enseñar a alguien que de entrada no se deja, fundamental. Y sobre todo la dinámica que se va a establecer entre qué tipo de educación hay que dar si realmente hay que hacer una educación permisiva o una educación más dura. A partir de aquí, ese es un poco, al que no lo haya visto, pues yo le animo a que se quede porque le va a dar muchas pistas, tanto si son o van a ser padres, como si son profesores que están empezando o están ya, como puede ser tu caso, que no es mío, a punto ya de acabar su carrera docente, que todavía nos tenemos que plantear qué hacer con estos chicos díscolos. Y luego yo también voy a hacer otra puntualización, porque a mí me gusta mucho esta película, porque aparte del tema docente y del tema educativo y del tema de las superaciones, es un fresco también de lo que era la sociedad americana. Y yo creo que en ese aspecto, para desde un punto de vista histórico, entender lo que era el norte, el sur, ese papel que jugó realmente la guerra civil americana, también está muy bien tratado. Entonces yo creo que matamos dos pájaros de un tiro, porque vemos un fresco de la sociedad americana y al mismo tiempo hacemos una reflexión sobre el fabuloso tema que es la educación. O sea que todos los docentes, todos los profesores de Toledo, Castilla-La Mancha, España, parte del extranjero, incluso de los de Corea del Sur, que puedan estar viendo parásitos ahora, también deben quedarse a ver esta película, porque esta sí les va a aportar algo, seguro. Bueno, pues vamos a ver ya este milagro de Ana Sullivan. Ya estamos de vuelta en el Callejón de las Maravillas, después de haber visto el milagro de Ana Sullivan de Arthur Penn del año 1962, estupendamente interpretada, sobre todo y ante todo, por Anne Bancroft y Patty Duke, dos actrices que tenían bien interiorizado el papel, porque llevaban un par de años interpretándolo en el teatro con muchísimo éxito. O sea, sabían bien lo que hacían. Sí, la verdad es que además sorprende muchísimo. Bueno, a ver, las dos están fenomenal. Quiero decir, yo no destacaría ni a una ni a otra. Las dos podrían haber estado nominadas a actriz principal, porque la verdad es que están continuamente en escena, no sé. Y sorprende mucho, a lo mejor nos llama mucho la atención la niña, porque era jovencita y la ves tan tremendamente profesional haciendo su papel. Esos guantazos que pega con esa profesionalidad y esa seguridad. No, pero sí que llama mucho la atención probablemente la actuación de la niña por eso, porque no dejaba de ser una cría de 15-16 años. Ojo, que tampoco es que Anne Bancroft fuera muy mayor, pero era una mujer que la ves con una personalidad desde el primer momento. Es, como comentaba antes Javier, cuando hablaba un poco de lo del norte y el sur, una mujer que también representa al norte frente al sur al que va, y desde luego la ves con una seguridad y con una determinación a hacer lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Es que, claro, ella parte de una minusvalía, aunque dicen al final que llevaba nueve operaciones, entonces, claro, una mujer que se tiene que sobreponer, y ella da claramente el papel de esa mujer. Una persona que había tenido que sortear muchísimos obstáculos en su vida, y eso también en la película. Yo no sé la obra de teatro, no la he visto nunca, no sé cómo desarrollaban eso, pero me parece que la película está magistralmente hecho. Cómo nos cuenta a través de las imágenes el pasado de Ana Sullivan para comprender su presente, porque actúa así. Además, lo hace de una manera que a mí me recuerda a una película posterior del Hombre Elefante. Esos recuerdos semi-visibles, semi-ciegos, iluidos por la visión, claro. Es su recuerdo, no deja de ser en el fondo, es su recuerdo. Casi un sueño, una pesadilla, no sabes si es como en el Hombre Elefante un sueño, una pesadilla esas imágenes. Y el recuerdo en el fondo también de una persona con unas carencias de visión importantes. O sea, estamos hablando, claro, de alguien que ha estado ciego y que obviamente, o que ha estado viviendo entre tinieblas mucho tiempo también. Tinieblas de todo tipo. De todo, de todo tipo, claro. Económicas, sociales, pobreza, bueno, pues la tragedia también de su hermano, de su hermanito, todo lo demás. Físicas y espirituales. Espirituales, claro. Entonces, pues yo creo que por eso... ¿Dónde se ve ese afán de superación? Eso es, que por eso probablemente ella, siendo joven, como estamos diciendo, que eso no es una persona joven, claro, pero sin embargo la ves con una seguridad y con una madurez impresionante. Entonces, una mujer de armas tomar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con una madurez y con una seguridad en sí misma que realmente impresiona. Y eso, y además dispuesta a imponer lo que ella cree que es el modo de hacer las cosas. Claro. Eso es fundamental cuando tú vas a hacer un trabajo y en este caso que vas de institutriz, que vas a enseñar. Entonces, de entrada ya el primer rechazo del padre, ¿no? Ah, pero 20 años, esta mujer, ¿qué experiencia tiene? No, no, pues no te preocupes que yo me voy a sobreponer a ello. Y ahí es donde está la grandeza del personaje. Porque independientemente de si tengo o no experiencia, yo sí me creo que esta es la forma correcta de hacerlo. Sí, sí. Tiene la reticencia de que ustedes en el norte tienen una forma de hacer las cosas. Porque usted no deja de ser una sirvienta y tiene que hacer lo que... Claro, usted es una salariada. Eso. En un momento dado se lo recuerda. Sí. ¿Cómo? El papel ese de la tía, no lo iba a comentar, pero ya que me lo has dicho, qué malas son estas hermanas de los padres en el sur. Pero bueno, ¿qué hace esa mujer allí? Que metió en su casa. Esa mujer no tenía que estar ahí. Bueno, en su defensa hay que decir que apoya la decisión del principio, un intento de... Sí, que va a llamar. Voy a llamar a la academia. A esta academia a ver... Bueno, le damos entonces. Había un momento, sí, se me había olvidado. Había habido un momento ahí que digo, esta mujer hay que sacarla de la cena rápida, porque esto lo está molestando mucho en la película. Pero hay además un momento en el que Ann Sullivan le dice claramente, bueno, ¿qué pinta esta señora aquí? ¿Qué casa es esta en la que aquí cualquiera que viene puede dar su opinión? Y siempre soy la tía de la niña. Sí, sí. Es un detalle muy importante. La verdad es que sí que es curioso eso que comentaba antes Javier, de lo de ver las diferencias del norte y el sur. Al fin y al cabo, los negros que hay en la casa, pues ya no son esclavos, quiero decir, son los sirvientes, son... Pero yo, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando el pobrecito niño que lo tienen ahí en la cabaña, y lo utilizan, pues, levántate, ven acá, haces todo lo que... Pues le das una criaturica, ¿no? Claro, si en el fondo, aquí el apunte histórico, que no sé si viene mucho a cuento o no, pero es cuando tú estás vendiendo la idea de que fue una lucha para liberar a los esclavos, claro, al final no deja de ser el cuento que los americanos nos han querido contar. Era una forma de imponer un modelo productivo que en cierto modo ya no era rentable en el sur y había que hacer. Entonces, por eso la conversación que tienen allí entre el padre y el hijo sobre si el general, tal o cual, no venía a cuento porque efectivamente la guerra ya estaba decantada desde que se inicia. Entonces, estos orgullosos sureños están todavía diciendo, no, si hubiéramos tenido otro general que no hubiera sido este, hubiéramos ganado. Ustedes ya no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pero es una manera de autoengañarse como con la propia niña, porque se engañan. Exactamente. Por eso está bien tratado el tema este del norte, sur y americano. La película de historia encuadrada en un contexto histórico, como tú decías, de dónde se estaba desarrollando la acción. Muy interesante. Pero que además en el caso de la Helen Keller real tiene su lógica, porque, vamos, algo que he estado leyendo un poco de los dos personajes históricos de verdad, de Helen Keller y de Adam Sullivan, y es que la familia de la madre de Helen Keller estaban emparentadas hasta con el general Lee, o sea, que era un primo segundo, un no sé qué. Quiero decir que esas familias, aunque esta fuera una familia también venida a Venus, vimos que viven bien, que tienen... Le siguen llamando a la mujer capitán. Claro, exactamente. Es periodista. Y que se puede dedicar a escribir mientras los asalariados negros trabajan las tierras. Trabajan las tierras. Entonces, pues bueno, que a pesar de que hayan podido perder la guerra y hayan, seguramente, que han perdido propiedades y dinero y todo lo que quieran, siguen viviendo muy bien y siguen siendo una familia de posibles, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso porque en el fondo no dejan de ser una familia y es muy curioso también que la propia Helen Keller luego se convirtiera en lo que se convirtió, ¿no? En contraposición con el padre que seguía viendo también a los negros como sirvientes o mascotas. Es que no eran, no como personas, como querían hacerle. Él ha perdido una guerra, pero sigue siendo un señor del sur. Venía de otro tiempo, era hijo de otro tiempo. Y ella, no solo que aprendiera aquel sentido de las palabras y a comunicarse, aprendió a leer. Fue la primera persona discapacitada en ir a la universidad en sacarse un título y por ella misma llegada a ideas socialistas, digamos. Fue sufragista en la época. ¿Qué es más interesante, quizás, la película que no se cuenta la que podría empezar aquí que lo de ahora, que también lo es? De hecho, vivió bastantes años Helen Keller. Bueno, de hecho, conoció de la existencia de la película. Hay fotos con Patty Duke. Murió en el año 68, creo. Claro, murió en el año 68. Esta película es de 1962. Ana Sullivan se había muerto hacía más de 30 años, en el 36. Creo que murió Ana Sullivan. Y Keller comentó a la muerte de Sullivan que realmente ahora era cuando tenía miedo, cuando había muerto Ana Sullivan, porque había sido un poco sus ojos y sus oídos y su todo. Y aún así, cuando murió Ana Sullivan ella ya había pasado por lo que comenta Javier, por la universidad. Se había graduado, ya era una persona que había dado conferencias por medio mundo, que había viajado, que es increíble. Están enterradas juntas. Están enterradas juntas. Además, cuando murió Ana Sullivan, ¿quién estaba con ella dándole la mano? O sea, no se separaron hasta la muerte de Sullivan. Convirtieron en... Había una relación ya más que de maestra-alumna, era ya una relación de familia, de un cariño y un respeto. De amor, sí. Y admiración, la una por la otra. Cada una por un motivo diferente, pero obviamente estaba ahí. Y es lógico, porque es que es una historia realmente tremenda. Aquí vemos, como decía Javi, pues el germen de todo eso, pero es que luego lo que consiguieron, tanto una como otra... Porque eso, porque no hay que olvidarnos de que Ana Sullivan efectivamente tenía 20 años, era una cría, como aquel que dice, y se inventó un montón de cosas, un montón de técnicas, un montón de historias para conseguir el objetivo. Sí, pero que quizás tampoco sea tanto contar la historia de la niña, sino quizás sea esto más amplio. Es decir, cómo educar. Yo creo que en la época que se hace la película, yo creo que hay un planteamiento donde decir exactamente cómo tenemos que educar. Y yo creo que esa es la clave de la película, porque se va a establecer una dinámica entre esos padres que ante una dificultad de la niña se lo consienten y alguien que viene ya con un criterio diciéndome, usted a mí no me va a contar lo que es una niña discapacitada porque yo lo he sido. Y a partir de aquí, si andamos con medias tintas, no vamos a conseguir nada. Yo creo que ahí donde está la clave, que esa es la reflexión actual. Es decir, ahora mismo estamos asistiendo otra vez, no una vuelta, pero sí unos padres excesivamente permisivos y un sistema educativo que no está sabiendo dar respuesta a estos niños que sin llegar a tener estas deficiencias son auténticos niños tiranos. Entonces, claro, a partir de aquí, yo creo que es un tema, este tema siempre se habla, yo conozco asociaciones del síndrome de espectro autista que sí que lo ponen, es decir, que para ellos es un referente por el tema de la discapacidad. Pero es que yo creo que va mucho más allá. Yo creo que aquí ahora podríamos hacer una reflexión sobre exactamente qué modelo educativo hay que hacer con unos hijos porque es la clave de lo que es una sociedad. Sí, sí. No, además es eso, es que está, a ver, está claro que los padres entre comillas han capitulado con ella, o sea, se habrán preocupado y de verdad en la historia verdadera pues se comunicaban básicamente con ella, con una serie de gestos también, de movimientos, de cosas que hacían para, bueno, pues las cuatro cosas básicas que la niña pudiera necesitar, las expresara, pero el resto de tiempo les daba igual, o sea, la niña estaba salvaje totalmente, claro, y hacía su santa voluntad. Entonces, pues... Aquí también tenemos un poco el mito del pequeño salvaje, ¿no? La educación de Rousseau y todo esto, ¿no? Que la película, que la película de Truffaut, por ejemplo, se ve también muy bien eso. Es que no es solamente educar o no es solamente enseñar o buscarte la vida para que el niño aprenda a leer o tal y que cual, no, es que además de eso tienes que educar a la persona y formar a la persona y tiene que comportarse y tiene que gestionar la frustración, que es muy difícil, que es una de las cosas que hoy en día está totalmente olvidado, nadie gestiona la frustración, entonces, pues claro, ese es el problema, ¿no? Ella, al conseguir el método, lo fácil para conseguir lo que quería era montar los pollos que montaba, ¿no? Y darle el caramelo, claro, para que se callara. Claro, le partes, le das un bofetón a la... Ahora le das el móvil, le das la tablet... Eso es. Por eso ella va jugando diciendo, no le hacemos ningún favor consintiéndole todo esto y ahí creo que esa es la clave tanto de la película como de la educación actual. Es decir, plantarse qué modelo queremos realmente educación, es decir, hasta qué punto estamos dispuestos a acceder, aquí, claro, la primera clave es cuándo cedes, desde el momento que el chaval ya sabe que te puede utilizar, ya estás perdido. Entonces, por eso a mí me parece muy interesante en las primeras escenas donde ella está en contacto con la niña, quiero ver a la niña y yo no le voy a pasar ni una desde el primer momento, por muy discapacitada que esté y por muy miserable que haya sido su vida. Y yo creo que ese tesón, ese tesón de no ceder y de, claro, la escena mágica donde están allí con lo de la comida, la primera de la comida, que son minutos de escena, eso es tremendo, porque eso es ahí donde se ve un tesón de decir tú querrás hacer esto, pero yo no voy a ceder. Incluso antes de eso, cuando ha tenido el primer bofetón que le ha pegado a ella, cuando la madre realmente le da un caramelo y dice, pero bueno, ¿por qué le das un caramelo? Le das un caramelo porque me ha pegado. Entonces, pues claro, pues vamos apañados. Y ella se da cuenta perfectamente de que, ojo, tendrá que luchar con la niña, pero es que eso lo tenía asumido. Ahora va a tener que luchar con los padres, va a tener que luchar con esa familia a lo que no está en los escritos. Y aquí realmente los sentidos que fallan no son los funcionales. O sea, los que realmente no ven ni oyen son, es la familia. No tienen la intuición y el tesón que tiene Ana Sullivan como para ver más allá. Claro, porque entre la propia familia hay diversas formas de verlo. Está el padre, por un lado, está la madre, está la tía, está el hijo. Claro, el hijo que al final juega un papel ahí ambivalente porque en un principio está reacio, pero luego quizás no en esa modernidad que implica en los nuevos tiempos se da cuenta que ella sí que sabe lo que hay que hacer. Si hay un momento que sí se enfrenta al padre y le dice ya está bien padre, hasta aquí hemos llegado. Usted ha estado aquí, ha estado mandando, pero ahora hay que hacer un relevo. Eso también está. Eso se ve muy bien en la escena en la que está la primera vez que vemos a la niña comiendo alrededor de la mesa, cogiendo de cada plato y haciendo lo que le da la gana. Cada uno en la familia está a su bola. Están el padre y el hijo discutiendo, cada uno de sus, lo que tú dices, en general no sé cuántos, la madre está leyendo. O sea, cada uno está a su bola. No hacen realmente caso de ese problema que tienen ahí. Le dejan hacer, lo dejan pasar mientras que están en otros asuntos. y donde está lo de la vocación de la maestra profesional que está pendiente. Sí, porque ella no pierde. Porque yo soy una profesional, yo he podido venir a ir a comer, pero aquí mi labor es venir a educar a la niña. Yo puedo hasta no comer. Vamos, no pierde, pero es que ojo, ni a la niña ni a los padres, ni a la familia. Es perfectamente consciente de lo que hay ahí. Es lo que se llama vocación. Eso es la llamada ahora a los que estén escuchando y viendo el programa. Maestros de España, no pierdan ustedes la vocación porque el día que se pierda la vocación lo hemos perdido todo. Y aquí está el ejemplo claro de que gente con vocación y gente con teso termina quizás consiguiendo. Quizás es el mensaje positivo. Una película que la manera en la que está rodada, no sé qué os parece, me parece muy muy acertada. Hay secuencias a veces que son largas, que se extienden, con poco diálogo, pero claro, muestra la lucha real porque al final es que se tiraba el barro con ella. No deja de ser una minutvalía que en cierto modo tú no eres muda pero eres sorda, eres ciega, claro, tú tampoco puedes tener unas escenas con una conversación estupenda porque entonces hubiéramos dicho pero qué minutvalía es esta. Y lo que tú dices, pero sin embargo no se pierde nunca el ritmo. En ningún momento puedes pensar, parece que sobra algo, ni siquiera en la escena esta de la comida que se puede parecer para nada. y lo que tú dices, muy teatral, en ese aspecto sí que se ve que es una... Muy teatral y muy cinematográfica, pero muchísimo. Sí, creo que sí. Porque hay muchísimos, hay muchísimos planos que están a ras del suelo, que me da muchísimo atención, pero muchísimos a ras del suelo. Sí, sí. Tiene una cierta factura televisiva, es una mezcla un poco rara. No, pero bueno, yo lo veo muy cinematográfico, hay muchos recursos, sobre todo el inicio, la presentación, cómo te... Uf, está muy bien. Yo la verdad es que viéndola sí que me plante... Porque bueno, el teatro yo tampoco la he visto, yo me acuerdo de un estudio, uno, que hubo en nuestros tiempos, como yo soy muy mayor, como decía antes Javier, que me voy a jubilar, ya esas cosas. No lo nota, la audiencia no lo nota, pero... No, pero yo sí que me acuerdo del estudio uno, que le hacía Tina Sainz, el papel de Ann Sullivan, y Noria Gallardo, el papel de Helen Keller, y claro, no recuerdo la intensidad de... O sea, era más teatral, efectivamente, me refiero, lo veías más como si estuviera ocurriendo en un escenario. La escena, por ejemplo, del comedor, la lucha tan tremenda en el comedor, a mí también me parece muy cinematográfica, ¿no? Los distintos ángulos, los distintos enfoques... Por el espacio cerrado, ¿no? Sí, eso sí, claro. O sea, decir, lo que puede ser en una habitación y estar ahí y con los movimientos de cámara, lo que tú dices, es que está a ras del suelo, va, la cámara se mueve, no hay un momento tampoco brusco. Pero que a mí me cuesta pensar un poco cómo sería de verdad esta obra, estas mismas dos actrices en escena. En teatro, sí. Porque hay ciertas escenas que eso, que las estamos viendo, pues eso, con las distintas cámaras enfocando distintos planos, distintos... Y las distorsiones, los ensueños, los recuerdos... Y el ver el plano fijo, estar tú sentado delante del escenario viendo cómo se pelean y cómo luchan, no sé si se apreciaría... Es que aquí terminas agotado. O sea, el espectador termina tan agotado como Ann Sullivan y terminas despeinado, no sé. Quiero decir que sí que lo ves mucho más. Y, bueno, esa escena en concreto es que fueron cinco días sin parar, angustiosos, imagino, durísimos de trabajo y de grabación. La cámara se balancea en algún momento. Claro, hay momentos, efectivamente. Entonces, claro, aparte de que ya te digo que cuando yo vi esa adaptación televisiva, pero de teatro, era muy pequeña y tampoco me acuerdo de tantos detalles, pero es que volviendo a ver, que yo esta peli la había visto también hace muchos años y volviéndola a ver, pienso que eso, que la planificación, por ejemplo, de ciertas escenas es fundamental. Y creo que sí que tiene, lo que comentaba Javier, de que también tiene cierto aire televisivo, ¿no? Lo que cambia a veces es la televisión del cine, la intimidad también de verlo en tu casa. Hay veces en que estás... Esta peli, por ejemplo, la ves en el cine y está muy bien, pero la ves en la tele y no te sientes... No sientes quemerme, por decirlo de alguna manera, la emoción. La tienes que ver en familia, con los niños sentados. Eso también. Y si no te voy a enganchar y te vas a sentar, porque no te vas a mover. Como veo que esto se va a ir acabando, yo me gustaría dejar de comentar los premios que tuvo esta película y alguna otra anécdota sobre los premios, que también es interesante. Ganaron el Oscar, la actriz secundaria, Patty Duke, en ese momento la actriz más joven en ganarlo, con 16 años, y Anne Bancroft a la actriz principal. Ganó también el Tony, Anne Bancroft, y ganó la concha en San Sebastián. Pero es que... Contad la historia de cuándo fue a recogerla. ¿Sabe alguien de vosotros la historia de cuándo fue a... ¿Quién recogió el Oscar a la mejor actriz principal? Porque ella estaba trabajando, ella estaba haciendo madre coraje, estaba haciendo madre coraje en teatro. Anne Bancroft. ¿Y quién recogió ese año el Oscar en nombre de Anne Bancroft? John Crawford, ni más ni menos. ¿Y a quién le dio...? ¿A quién le dio los morros? ¿A quién le dio los morros a Anne Bancroft recogiendo...? ¿A quién sería? ¿A quién sería? ¿A quiénes sean esas íntimas enemigas que también se llevaban y tanto peleaban a veces en escena, ¿verdad? Es que por lo visto Joan Crawford urdió todo esto, fue al teatro a ver a Anne Bancroft a ofrecerse ella para... Oye, mira, a ver si vas a ganar el Oscar. Tú no puedes ir porque estás muy ocupada de esta función porque Anne Bancroft ya había dicho que probablemente no iba ahí porque tenía función en el teatro a la noche de los Oscars y Crawford como buena samaritana se ofreció. Claro, claro. ¿Eh? Como buena persona. Claro. Aprovechando que estaba nominada Beth Davis por aquí en tema Baby Jane. Claro, por eso te digo que bueno, oye, pues ¿qué vas a hacer? Esto, igual que estamos viendo la lucha encarnizada de Anne Bancroft ya lo decía ella, bien temer, bien temer. Pues ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Claro, hombre, no sé. Que también se zurran. Entonces, pues ahí está. Yo creo que en el fondo Joan Crawford pues se sentía identificada y bueno, pues... Pero lo hizo con buena intención. Sí, siempre con buena intención. No, claro, mujer. No lo va a hacer. La mala intención es de Ben Davies. John Crawford. Con esos ojos. John Crawford era una mártir. Era una mártir, así que... Sí, no, pero también es de esas historias de los Oscars que muchas veces contamos, ¿no? Claro, es el mismo año que Baby Jane, también en blanco y negro con una fotografía muy parecida de otro director que venía también del mundo de la televisión, ¿eh? Sí, sí. Por eso es curiosa esta película en muchos aspectos también, no sé. ¿Es el nombre del director de Baby Jane? Sí, el director de Baby Jane. Aldrich. Aldrich, Robert Aldrich. También son todos más o menos de la misma generación. Sí, sí, sí. Y todos han trabajado también mucho en televisión y, bueno, y el tipo de cine que hacían era ya distinto a la generación anterior. Aquí vemos que Arthur Penn es el director de Bonnie and Clyde, por ejemplo, ¿no? O de Danza, Danza, Malditos, de películas que fueron ahí... Es de Cindy Paula. Ay, es verdad, es de Cindy Paula, perdón. Calla, calla. Pero venía de hacer unos años antes El Zurdo. Eso, sí, sí, el Zurdo, sí, también. Luego, ese color estupendo de Bonnie and Clyde, ¿no? Sí, sí, sí. Es la primera que hace. Sí, 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 sí. El Zurdo es la... Pequeño gran hombre. Pequeño gran hombre. Sí, pero son ya películas muy distintas, que es un western que no tiene nada que ver con lo anterior o que... Sí, sí, son películas diferentes, no sé. Y es un modo también de tratar la realidad cinematográfica en todo, en todos los aspectos. Precisamente conocidos, ¿no? Fíjate que quizás son esa serie de directores que tú estás diciendo con unas películas muy puntuales, muy buenas, pero que no han trascendido a lo mejor al gran público. Entonces, una encuesta Arthur Penn. Pero porque quizás no hicieron tantas obras maestras como directores anteriores, ¿no? Claro, yo me digo. Como un Jofford, un Howard Hughes, un William Wyler. Claro, porque también estamos hablando que ya están metidos mucho en el modo televisivo. De Cindy Paula, que se me han cruzado por eso los cables, que hablamos en Yakuza, cuando hablamos de... Pues les pasaba lo mismo, también trabajaban más en televisión, trabajaban... Porque alternaban los medios, claro. Claro, no... Es un modo diferente de enfrentarse. El cine muy rápido y yo estuviera en su época de los 60. Los años 60. La industria cambió. Y cambió el cine muy rápido, tanto en los 60 como en los 70. No tiene nada que ver de lo que se venía, a lo que acabó. Claro, el mecanismo de producción también cambió otro. Es que son esa época, son el quicio entre dos cines. Exactamente. Ahí es donde quería llegar yo. Un poco en la trascendencia que ha podido tener en el Gran Canción. Sí, todas buenas. También decimos, John Ford, es que John Ford fue 100 o 100 y pico películas. Ahí está ahí de la 100 o 100 y pico películas. Hay un montón de ellas que no eran los 70 buenas. Claro. Ahí está. Sí, ya que a lo mejor eso, estamos hablando de gente con 20 películas, al saber, entonces no... Bueno, ¿con qué os quedáis de esta película, Javier? A mí me voy a quedar con la escena del desayuno. El desayuno con porrazos, no con diamantes. Porque, sí, una peliculita con mujeres, con destitutices, con niñas ciegas, es una escena de lo más físico y violento que se puede ver en el cine, de la historia del cine, vamos, porque es una pelea a muerte de cinco minutos y no se hace larga. Y hay momentos trágicos, porque cuando la niña va hacia la chimenea y coge la tizada y dices, ay, Dios mío, aquí se masca la tragedia, muerte segura. Menos mal que la hacía. Porque si te gaba el agajo, me da la tizada. Teniendo en cuenta los guantazos, imagínate cómo habría la tizada. Es larga, ¿eh? Esa... Todos los que hemos tenido que dar la papilla a un niño nos identificamos con ella, con el puré de lentejas de lo que fuera hace ya mucho tiempo. Madre mía, y con la ropa que llevaban entonces... Qué sudores. Por favor, esas faldas, esos... Hay una cosa que ahora que dices de la ropa, qué pudorosa, ¿verdad? Cuando está ella que la han deshecho la maleta y sale el vestido y entra aquí el hijo y ella lo primero que coge es el vestido y lo tapa para decir, no va a saber mi ropa interior, por Dios, soy una señorita. Que el otro también, ¿qué quería filtrar ahora que estamos hablando de eso? El hijo... Es el día que saca el tema del amor. Sí, el amor, es que a mí esto me tiene muy preocupado. Realmente querría, querría... Bueno, es un diletante en el fondo. Hay un cierto feeling al final, ¿no? Cuando está llenando casita. Bueno, es que... Hay una media por ahí admiración también. Estoy paseando. Hombrera, una mujer muy atractiva. Claro, claro. Y en su... Sobre todo por lo inteligente que era. hay que decirlo. Una mujer increíble. Lo que está guantísima en una escena cuando está allí cuando le dice los ojos me hacen daño y tal, ponga a sus telas rafas y sale ese primer plano allí con esa mirada. No me extraña que luego Dustin Hoffman en la graduado también cayera. Cayera... Si lo que nos extrañamos es que a ella le gusta la Dustin Hoffman. Ese es el milagro. Ese es el verdadero milagro. Ese no fue el milagro de la sueliva pero fue el milagro de... De la Bancroft. Estas italianas de origen italianos que se enamoran de cualquiera. Eso es. Son muy apasionadas, ya sabemos. Mamma mía. Bueno. Ay, pues a mí me encanta la escena de cuando la está educando ahí aislados de la familia y están en el pajar con el huevo y el pajarito. Me parece tan bonito porque además es que el rostro de la niña se transforma totalmente y es como que por primera vez aunque siga sin entender cosas y juegue en cierto modo a lo de las palabras porque sigue sin asociar lo que es ese juego de los signos con lo que hay detrás pero claro cuando le pone el huevo en la mano y se abre y sale el pajarito y el vuela que le dice la otra. Es tan... En fin, asoma tanto, apunta tanto a lo que va a pasar al final, al milagro de verdad que en el fondo la educación que pretende esta mujer es eso que no sea una dependiente que no esté siempre dependiendo de la familia que sea capaz de por sí misma salir adelante igual que ella ha sido capaz de salir adelante es que la educación es que la base de la educación es eso que vueles que seas capaz de volar yo te tengo que dar los instrumentos en todo caso pero el que tienes que volar eres tú y es lo que estaba esa escena me parece preciosa además es de un de una belleza estética increíble yo dudo yo dudo entre dos hay un momento que a mí porque me recuerda así algo de lo que el viento se llevó cuando está la madre y dice ha doblado la servilleta y ella misma lo está viendo como la madre y me fíjate lo que ha conseguido esta mujer y lo vuelve a repetir así como si fuera está sola ha doblado la servilleta esa me parece interesante pero me quedo me quedo con una además para reivindicar el papel de los maestros que hay que hacer un homenaje al que se dedica a la docencia hoy en día ya en la escena final cuando está papá y mamá papá y mamá la están abrazando y tal pero ella le dice maestra y se va hacia ella y le da el beso hombre por dios ni papá ni mamá la maestra hombre a partir de ahí vivan las maestras de España que no los maestros aprovechando la gente y ya está y eso hay que reivindicarlo porque en el fondo es mira te voy a estar eternamente agradecida porque mis padres me van a dar el cariño pero tú me estás enseñando por lo que tú estás diciendo al que sea yo libre a que me pueda buscar la vida por mí misma qué importante en la vida de cualquier persona el papel de los maestros siempre hay algún maestro una maestra que te ha marcado positivamente y que te ha alentado a yo creo que casi todos ¿no? lo hemos tenido recordamos a alguien y marca mucho cuando eres un niño un buen maestro o maestra claro cuando el padre le dice pero usted no quiere a la niña la estoy empezando a querer y al final después de la relación dice yo ya la quiero o sea decir que está claro que se establece una relación más allá de lo que es la propia la propia enseñanza muy buena y no habéis mencionado ninguno el principio que a mí me parece fabuloso como presenta la historia con ese médico y dice vaya bonita congestión ha tenido de estómago y cerebro una bonita congestión y la madre como se queda ahí va runtando angustiada angustiada y hay como un silencio en esa escena ¿no? para luego potenciar el grito de la madre cuando se da cuenta el grito de la madre y el silencio de la niña y el silencio de la niña y hay como un parece brutal es que el silencio de la niña es lo que en ese momento percibes sí, sí, sí es un modo de meternos es buenísima la historia si es que hay un montón de detalles y luego la cabecera la intronovela de la película los títulos decritos del principio como te va mostrando el crecimiento de la niña a través de sus pasos su vagar porque está vagando por el mundo hasta ese momento te representa me parece precioso cinematográficamente todas esas imágenes me parecen muy bonitas y muy poderosas y como lo confirma la madre con una frase al final yo creo que es de las imágenes del principio que dice es que veo que se me escapa y no puedo llamarla claro se va y no puedo llamarla bueno y ya por hacer el matiz de las maestras que por recalcar todavía más el papel ese que tú estás diciendo de las maestras también hay una escena muy interesante cuando la maestra ve que va a perder ya la paciencia y dice yo también necesito ayuda es decir esa especie de grito de socorro de diciendo yo puedo tener no del AMPA en su doble versión muy bien ni del grupo de WhatsApp de los padres ni del grupo de WhatsApp de los padres ni nada no pero está muy bien como diciendo y a mí quién me ayuda quién me da los mecanismos también para saber cómo enseñar eso también está pidiendo ahí vuelvan los CPR a los centros vuelvan vuelvan a alguien que sepa enseñar a los docentes es un CPR para los que no yo antiguamente parece ser que era un centro de profesores para que otorgaba recursos pero ahora ya con los recortes ya lo hacemos por internet todo lo hacemos a distancia pero está bien también porque formamos nos formamos los que sois docentes aquí deja su reivindicación los que sois docentes hay que reivindicar aquí bueno aquí dejamos una pequeña reivindicación pequeña gran reivindicación hemos dejado la reivindicación de que vivan los maestros bueno eso eso no es una reivindicación eso es un un eslogan ya y que hay que seguir con la vocación y que no hay que perder la esperanza de que otro mundo puede ser a través de la educación claro que sí hay que educar para que huelen exactamente y que si los padres se ponen muy pesados pues no les hacemos casos a los padres y tampoco va a pasar nada porque llegará un momento que el padre se dé cuenta que el maestro es el que tenga razón padres de España no se preocupen ustedes dejen en manos de los hijos bueno me temo que la semana que viene nos van a ver muchos maestros y pocos padres pero bueno da igual porque habrá padres maestros que también se den cuenta que dudan porque eso es muy duro ser padre maestro no es lo mismo bueno nos vamos hasta la semana que viene chao chau 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 Gracias por ver el video.